Hola, ¿cómo están? Gente linda de Instagram. Feliz viernes. Bienvenidos a mi Instagram, Priscila Coach. Les saludo con gran emoción desde aquí, desde Venezuela. Y ya que en los próximos minutos vamos a estar realizando este conversatorio, como le digo yo, un viernes diferentes. Conversaciones con profesionales, en este caso profesionales de la salud. ¿Cómo está? Manchul79, bienvenido a este live de hoy viernes 26 de febrero, cuando ya van a ser las 6 de la tarde hora Venezuela. Voy a estar conversando con la doctora Miriam Raquel González Oviedo desde España. Allá desde la madre patria, como decimos aquí los venezolanos, desde España vamos a poder estar conversando. Más allá de lo profesional, más allá de nuestro interés por la ciencia, por las ciencias de la salud, vamos a estar hablando de nuestro lado más humano. Gracias a mis seguidores. Un saludo cordial. Si no me sigues en la cuenta, esta cuenta, rapidito te digo que la aperturé luego de hacer mi diplomado en coaching personal y organizacional, que ha venido a complementar pues mi profesión, mi vida profesional y a darme cuenta de mis potencialidades. Entonces en esta cuenta yo pretendo traerles contenido que tiene mucho que ver con el desarrollo humano. Y el año pasado comencé estas conversaciones, estas conversaciones con profesionales, ya que a raíz de la pandemia pues lo que ha quedado más expuesto ha sido nuestra humanidad. Ha quedado a flor de piel. Entonces empecé con profesionales de la salud. Yo soy el área de la salud. Soy laboratorista, bioanalista, bacteriólogo, se llama en Colombia también, con maestría en ciencias. Mención biología celular e iniciado justamente con colegas del área de la microbiología. Y en esta ocasión pues voy a compartir, tengo el honor, voy a tener el honor de poder conversar con una doctora médico pediatra, la doctora Miriam, quien se acaba de unir. ¿Cómo estás doctora? Se acaba de unir ahora a este Instagram. Vamos a estar compartiendo entonces pantalla para que iniciemos esta conversación de hoy, de viernes, diferente. Nuestro lado más humano, más allá de lo profesional. Vamos a estar hablando de estos temas, nuestros hobbies, las cosas que tenemos en común, nuestra pasión y bueno, otras cosas más, como por ejemplo residencia. Vamos, ok, vamos a estar entonces, ya le mandé la solicitud a la doctora, esta conversación de viernes. Hola. Hola. ¿Cómo estás Miriam? Buenas tardes. Estoy muy feliz. Complacida que me hayas invitado a tu espacio. No, imagínate, yo agradecida que hayas aceptado en esta introducción, estaba comentándole a las personas que se están uniendo, que inicié estos conversatorios a raíz de la pandemia el año pasado, como una forma de honrar un poco, primero, mi profesión, porque soy del área de la salud, a mis compañeros, colegas y a todos ustedes, a todos aquellos profesionales que estuvieron y están todavía en la primera línea de defensa y de batalla contra este virus que, que bueno, que nos mantienen pandemia. Miriam, y justamente, justamente para iniciar este, este conversatorio de hoy, de este viernes diferente, te quería preguntar, ¿cómo, cómo te tomó aquí la pandemia? O sea, no solamente, obviamente, a nivel, sí, me imagino como, como todos, ¿no? Pero no solo a nivel profesional, este, que obviamente, como dije, como acabo de comentar, este, pues, es la primera línea de batalla. Este, a nivel personal y a nivel de, de, tú eres pediatra, ¿no? Acabo de comentar a nuestros, a nuestros, a los que están con nosotros hoy, que eres médico pediatra con especialidad en, eh, dermatología pediátrica. Dermatología pediátrica, sí. Correcto. Entonces, este, eh, siempre has tenido, supongo, ese contacto con los padres, con los padres. Eh, ¿qué fue lo primero que pensaste a nivel profesional y luego en tus emociones? Pues, fíjate que desde enero ya veníamos leyendo algunos artículos sobre lo que estaba pasando en Wuhan. Y siempre pendiente yo de la sala de espera, de la cantidad, sabes que España es un país que vive del turismo. Entonces, se escuchaban que los trenes venían llenos de, eh, personas, eh, nacionales de China. Y yo les decía a los pacientes, mira, vamos a conservar la calma, pero vamos a mantener la medida de higiene. La clínica avisaba que había que tomar las medidas, sobre todo para evitar el contagio a nivel de, de los niños en la sala de espera y demás. Pero la gente no, no consideraba que iba a llegar. Y sobre todo porque las autoridades sanitarias, pues, como que minimizaron un poco, no sé, no, 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 no visionaron, no, no creían que nos iba a alcanzar y arropar de la manera tan dramática que lo estamos aún viviendo en esta tercera ola. Entonces, un buen día, sí, cuando ya comenzaron los casos, ya había aparecido el primer caso en las Islas Canarias. Eh, yo, por la edad que tengo, que ya estoy próxima a cumplir los sesenta y tres años. Y habiendo sido paciente, eh, que en una oportunidad tuvo un linfoma, y viendo que las medidas no eran las adecuadas, y habiendo vivido en Venezuela, en el Hospital Central de Maracay, que nosotros fuimos los, el estado Aragua, el que tuvo el impacto de la epidemia de dengue, pues, yo sí que me asusté, y dije, un día, no regreso más. Y como soy autónoma, pues, esa autonomía y esa libertad que tengo, que no la pienso perder nunca, me permitía bajar la Santa María y quedarme en casita. Y eso fue lo que hice. Entonces, cuando comenzaron a hacer el llamado, yo, por dentro, mi otro yo, que siempre ha sido motivada a estar en el frente de batalla y todo lo demás, me decía, ve. Pero entonces pensaba en mis cuatro nietos, en mis dos hijos, en mis nueras, en mis hermanos, y dije, no, yo, por amor a los mismos pacientes, voy a hacer más bien, a lo mejor, una carga, eh, mejor me quedo en casa. Y eso fue lo que hice, hasta que ya cuando se comenzó a disminuir y comenzaron a abrir, porque la clínica, una vez yo me fui, y la clínica, a los tres días, cerraron la mayoría de los centros médicos, como el mío, y se habilitaron solamente para trabajar con pacientes COVID, ¿no? Pero ya con una programación específica. De tal manera que yo quedé resguardada en confinamiento total, porque eso estuvimos aquí sin salir de casa, sin, no podían bajar dos, los perritos, había que bajar una sola persona, porque te veían dos con un perrito, y ya tenías una multa. Y luego sí me, 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 cuando abrieron la clínica, pues estoy otra vez en actividad desde entonces, que fue más o menos como dos meses, dos meses siguientes, y hasta ahora no hemos parado, pero claro, trabajo bajo presión. Es un miedo que no quieres que se te quite, porque en cuanto pierdes ese temor al contagio, pues inmediatamente baja la guardia. Y yo trabajo pues con EPI siempre, y sin embargo, fíjate Priscila, que yo me formé en Venezuela, aunque yo estudié aquí en España mi bachillerato, y luego me fui para no perder la residencia en Venezuela, y me quedé, me quedé allí en el San Vicente de Paul y me gradué allí de bachiller. Pero en Venezuela, yo nunca dejé de trabajar sin mi gorro, sin mi, allá se le mataba a boca, aquí mascarilla, sin mis guantes para tocar a mis pacientes, eso era una inversión, tanto en mi consulta privada, como en el Hospital Central de Maracay, cuando no había material, yo lo cargaba en mi mochila, comprado por mí, o en el Hospital José María Vargas de Caguas, donde yo tenía un servicio de dermatología general infantil. Entonces, es practicar lo que nosotros sabíamos. Fíjate que hay fotos en mi Instagram, hay fotos en mi Instagram, en diciembre del 2019, estamos las chicas, los médicos y enfermeras y el personal de salud, todas con los lentecitos de Navidad y demás, al lado del arbolito, y la única que aparece con mascarilla soy yo. Y no había pandemia, pero yo desde que comienza el invierno, aquí, o en septiembre, octubre, yo me ponía mi mascarilla para ver a mis pacientes. ¿Qué te parece? Es decir, que tú... Gracias, gracias a Dios. Vamos a saludar por aquí, vamos a saludar un momentico a los que se están uniendo, Ricardo, Eduardo, Laya, ¿cómo están? ¿Me pueden decir de qué países? Ay, ¿cómo estás? Eduardo es mi profesor dermatólogo de Caracas y está aquí acompañándonos. Qué bueno, qué bueno. Se va conectando, que nos digan desde dónde se conectan. Bueno, fíjate entonces que tú, la parte que ya venías con ellas desde tu ejercicio profesional, cosa que te felicito, Miriam, porque a nosotros a veces nos cuesta mucho eso, cumplir las medidas, cumplir lo que debemos hacer en nuestro trabajo. Ahora bien, no sabía esa parte tuya de tu infancia en España, o sea, tú pasaste, tú naciste en Valencia, ¿correcto? No, yo nací en Sao Pablo, Brasil. Guau. Yo soy brasileña de nacimiento, pero con residencia en Venezuela desde que tenía los dos años aproximadamente, y luego para graduarme de médico, yo estaba casada con un venezolano y me obligó la Universidad de Carabobo a nacionalizarme para poderme dar el título de médico. Entonces, tuve que hacerme venezolana por un convenio, casada con un venezolano, un artículo, pues era muy fácil, y bueno, me hice venezolana. Ok, pero esa niña, o sea, yo sé que tu pasión, obviamente es la medicina, los niños, tienes otras pasiones que vamos a ir hablando más adelante, pero en tu niñez, o sea, tu niñez tú la pasaste, la viviste en España, no en Brasil, ni en Venezuela. ¿Dónde fue tu niñez? Dos, los dos primeros años en Brasil, y luego me llevaron a Venezuela, mi hermano mayor también es brasileño, y yo, pero siempre vivimos viajando, o sea, mi padre trabajaba en aerolíneas, en aerolíneas brasileñas, y entonces todos los años, todos los veranos, los tres meses de verano, salíamos de viaje, los tres meses. Entonces recorrí a mundo, después nos mudamos, mudados, mudados, aquí a España, y aquí me quedé hasta que tuve que regresar a Venezuela para no perder la residencia, ya había pasado dos años sin ir, y en esa ida, mis amigos del San Vicente de Paúl nos arroparon, y decidimos mi hermano y yo quedarnos, y entonces la familia retornó. Y así era. ¿Y cuándo comenzó en ti ese deseo por la medicina, el interesarte por estudiar medicina, por ser médico, o sea, siempre lo tuviste claro, o alguien influyó en ti toda la vida? No, no tuve esa quizás, a lo mejor suerte, o a lo mejor no, de haber tenido familiares médicos, no, pero desde pequeñita, yo recuerdo que yo tenía como ocho años, y vivíamos en una casa que tenía mucho jardín, mucho terreno, árboles frutales y eso, y siempre habían animalitos, y yo le decía a mi papá, ah, mira, cómprame unos pollitos, que claro, ahora lo veo como criminal, cómprame los pollitos, y mi padre me compraba las cajitas estas que traen el microscopio, los tubos de ensayo, y todas esas cosas me decía, yo le decía, tráemelos, que yo voy a hacerle la autopsia al pollito, voy a ver cómo es, y entonces yo misma, lamentablemente, no lo recomiendo, pero acababa yo con el pollito, lo disecaba, si no recogía las lagartijas, si podía cazar un rabi pelado, acuérdate que te estoy diciendo que tengo 63 años, y en esa época, con ocho años, hace 50 años, esos animalitos todavía los podíamos ver cerquita nuestro, de nuestros hogares, sí. Ok. Toda la vida te gustó, sabías que querías ser médico, sí, fíjate que la gente. Mira que yo era, yo creo que mi primer amor platónico fue con Christian Barnard, yo, la primera intervención, el trasplante de corazón, sí, en África, en Ciudad del Cabo, y yo era impactada y enamorada, y lo otro que me gustaba también era ser astronauta, o sea, haber pertenecido a la NASA, y yo recuerdo que le decía a mi padre que me llevaran a mi mamá, que eran muy estudiosos, muy intelectuales, se comían los libros, les encantaba una biblioteca, y a mí también, yo prefiero no tener habitación, pero tener una biblioteca, un estudio. Y yo me acuerdo que les pedía que me llevaran al IBIC, yo era enamorada del IBIC, incluso ya con mis hijos grandes, y estudiando los posgrados, los fines de semana, para poder estar con ellos, los montaba en mi camioneta, preparaba una merienda, o invitábamos a otros chicos, y yo me los llevaba a la biblioteca del IBIC. ¿De el IBIC? Sí, yo la amo, yo la amo, yo disfrutaba, y yo podía pasar ahí el día completo, a mí que no me sacaran, pero claro, tenía que ocuparme de los chicos, pero bueno, siempre amé la medicina, todavía. Claro, y tú hiciste tu posgrado ya casada, con hijos, o soltera, tú hiciste el posgrado con niños. Yo me gradué, yo me gradué con dos niñas, en 1984, tercera promoción de la Universidad de Caraburro, con dos niñas, sí. O sea, que tú has sabido equilibrar lo que nosotros necesitan la vida profesional con nuestra vida personal, o sea, has sabido llevar un equilibrio, porque bueno, por ejemplo, yo he conversado con mis colegas vionalistas, que de verdad que uno, con tantos turnos, trabaja en la mañana, trabaja en la tarde, trabaja en la noche, hace guardia, entonces hay que buscar como un respiro, como esas actividades, como que te... Entonces yo veo que tú has equilibrado mucho, y bueno, has tenido tiempo para desarrollar otras pasiones, podría ser como la locución, por ejemplo, que quiero que me hables ahorita, o como, sí, el periodismo, la locución y la fotografía. Sí, fíjate que no sé si equilibrado, pues, con los resultados que tengo ahora, con mis dos hijos y sus familias respectivas, pues quizás sí, fue un equilibrio, pero a lo mejor si lo veías en ese momento, pudiera hasta catalogarse de abandono de los tuyos por estar cumpliendo la misión de ser médico y sobre todo pediatra, con guardias que tú sabes que eso te absorbe, son guardias que tú no puedes decir que no, yo nunca falté, nunca falté ni por enfermedad, ni por hijos, ni por nada, a una guardia, todo lo contrario, a veces me redoblaba y le hacía las guardias a las demás para poder, sabes, tener una holgura económica. Entonces, todo tiene, sabes, muchas veces abandonamos, o el que estudia medicina, abandona, abandona parte de la familia, abandona la casa, entre comillas, ¿no? Porque estás cumpliendo una función, y sobre todo cuando haces otro posgrado. Y lo de periodismo y locución, la locución como complemento del periodismo, porque toda la vida me gustó estar, yo me acuerdo que cuando yo estaba en cuarto o quinto grado, yo practicaba con un pizarrón y yo me ponía a darle clase a los alumnos invisibles, sobre todo para tener facilidad de expresión, ¿no? Y a lo mejor me hubiera gustado ser actriz, pero me fascinaba la ciencia, me fascinaba la medicina. Pero estar ante una cámara siempre me llamó la atención. Y entonces yo tenía un programa de radio, en Radio Aragua, con mis amigos que están ahora aquí en España, y tenía un programa de radio en esa emisora, la emisora del Voz Simpático, la emisora pionera de la radio en Aragua, AM 1010. Y dije, no, yo tengo que estudiar para hacerlo mejor, porque el médico comunica. Nosotros vivimos... Entonces, si yo estaba siempre en radio y era panelista de televisión, pues qué mejor que estudiar comunicación social. Y me acuerdo que le eché una enamorada, en el buen sentido de la palabra, al doctor Igor Moore, mi amigo. Y nos pusimos a estudiar juntos comunicación social, luego su esposa, y nos graduamos, hicimos la tesis juntos, los cinco años de comunicación social en la UNICA, Universidad Católica Cecilio Acosta. Y dos años después hice locución en la Universidad Central, que era un curso como de seis meses, un año, no recuerdo ahora cuánto. Y bueno, aquí estoy. ¡Qué maravilla, Miriam! Ahora, toda esta pandemia, este tiempo que tú me cuentas que inicialmente estuviste de cuarentena radical al inicio, internamente te movió algo obligado. Sí, todo el pueblo español tenía que estar resguardado. Aquí nadie salía a ninguna parte. Solo los médicos tenían salido conmigo para estar en hospitales. La clínica, por lo menos donde yo trabajo, todas esas clínicas pequeñas, todo cerrado. Cerrado. Ahora, en ese tiempo que tú dices, bueno, obviamente estaba el temor, estaba el miedo y eso, pero internamente, ¿qué otras cosas se movieron en ti? ¿Te sirvió como para reflexionar o empezaste a hacer como, mucha gente, bueno, empezó a meditar, empezó a planificarse? O sea, ¿cuál fue tu primera acción? Hay gente, por ejemplo, una de mis colegas que yo entrevisté, ella se puso a dar tips de bioseguridad a través de Instagram. Entonces, ¿tú cómo, o sea, qué fue lo primero que hiciste en ese tiempo de cuarentena radical? Bueno, la forma, yo tenía la necesidad de ayudar a otros. Entonces, los médicos siempre tenemos a alguien que los contacta por el WhatsApp, por correo, por teléfono. Mira, que tengo a fulanito, que ayúdame, que hazme la consulta. Bueno, yo siempre procuro ayudar, pero siempre cumpliendo con toda la legalidad de lo que significa una consulta. Entonces, me dediqué a ayudar, a asesorar, pero sí que es verdad que me ayudó muchísimo el pertenecer a Venezuelan Press. Venezuelan Press es la asociación de periodistas venezolanos aquí en España. Y yo pertenezco, estoy homologada también como periodista aquí en España y pertenezco a esa asociación. Y esta gente es muy motivada, muy movida. Y entonces recuerdo que comenzaron, mira, vamos a escribir, vamos a conectarnos, vamos a producir. Y por ahí comenzó la motivación a salir, porque de verdad que después de un encierro de esto, tú quedas, si es verdad que hay un down, yo lo sentí. Y sobre todo el temor por lo que estaba pasando, por la mortandad y el saber. Yo tuve amigas que pasaron varias semanas en terapia, y desgraciadamente varios amigos venezolanos compañeros de mi tercera promoción de médicos cirujanos de la Universidad de Carabobo, en la Morita, de Maracay, que fallecieron. Y entonces eso te impacta, te marca. Claro, afecta, te afecta emocionalmente. Totalmente, totalmente. Sí, lamentablemente los primeros, o sea, los primeros decesos fue en el personal médico, en toda Latinoamérica. Latinoamérica, nosotros, yo como... Pero Venezuela fue catastrófico, sí. Sí, lamentablemente. Pero yo, por ejemplo, yo en las actividades que tengo en el centro ESI, tenía estudiantes, por ejemplo, de Ecuador, que me contaban que estaban con la enfermedad y pasaron su enfermedad trabajando. Tenían que trabajar y llegaban en la noche con su fiebre, con su dolor de estómago, con el síntoma que tuviera. Que era una responsabilidad total, bueno... Sí. Sin yo estar en la piel de ellos, ¿sabes? Porque, bueno, es imposible que te obliguen a trabajar en esas condiciones. Pero, bueno, aquí se ha visto de todo y aquí vamos. Pero se ha visto, sí, sí, se vio mucho la falta de los equipos de protección personal, etcétera. Ha sido una aprendizaje. Pero eso es lo que yo digo que, bueno, que yo digo que nosotros, el profesional de la salud, yo creo que tenemos esa fuerza, esa tenemos y pienso a veces que somos muy resilientes. Yo quisiera saber, ¿qué opinas tú en cuanto a la resiliencia? Si eso tiene que ver con nuestra vocación o eso va en la persona. O sea, ¿qué es para ti esa resiliencia que se ha manifestado, bueno, a nivel mundial, diría yo? Yo... Tú sabes lo que es la elasticidad, ¿verdad? Esa fuerza es la capacidad que tiene un cuerpo de que cuando tú ejerces una fuerza que lo deforma, al cesar la fuerza que lo ha deformado, él vuelve otra vez a su estado natural. Eso es ser elástico. Yo lo comparo, la resiliencia, con la elasticidad. Y considero que toda madre, y sobre todo las venezolanas, y los padres también, padres en general, pues, y cada persona en algún momento de su vida es resiliente, porque si pierdes un familiar, un afecto, un trabajo, si tienes un problema personal, y sobre todo nosotros los médicos que nos enfrentamos a, en el caso de los pediatras como yo, no solamente al niño, el niño es una divinidad, el niño es una bendición, es un angelito sagrado, inocente. Es a los padres que tienen su problema, que vienen saturados, y que a lo mejor, y yo asumo, sobre todo que yo digo que, mi cara no es esto, sabes, hay gente que es mucho más, hay sonrisita y eso, y no es, no soy yo. Entonces a lo mejor eso impacta de frente. Y tienes ese encontronazo, o cualquier cosa que te pueda hacer salir de tu zona de confort, incluso el migrar, en este caso, y vas a tener entonces que adaptarte, no solamente adaptarte, sobrellevar y superar aquello, salvar ese obstáculo, pero después sentirte feliz, y no solamente volver a ser lo que eras, como la goma, el elástico, volver, sino ser mejor, que no lo puede hacer este cuerpo, esta goma, este elástico, pero sí lo podemos hacer nosotros como ser humano. Y yo creo mucho, mucho, mucho en la fe, y en la confianza en Dios, que es lo que a mí me ha ayudado a salir adelante, cuando me he sentido hundida, y eso lo aprendí de mi madre, y de mi abuela, a creer en ese dios de mi abuelita Aía, en ese dios de mi madre, que por cierto, en estos días tuve un impacto que la meritaba de resiliencia, y me decía la doctora Rosalina Hernández, excelente psiquiatra del Estado de Aragua, amiga y mi profesora y maestra, me decía Raquel, cuando le llamé para contarle, me dijo Raquel, yo no he conocido a tu dios, y me impactó, sabes, me abofeteó, no solamente el yo, sino quien me dio, y me dijo, mira, si tienes fe, no tienes por qué sentirte así, si tienes fe, sabes que tú, con tus conocimientos, con tus habilidades, vas a salir adelante, y eso para mí es ser resiliente, no quiere decir que no sufras, tienes que vivir tu duelo, lloras, y bueno, si alguien ha pasado por muchas cosas, he sido yo, como todos. Pero, claro, pero tu principal, así digamos, tu principal fuerza es la fe, la fe es la que te permite. Yo creo en Dios ciegamente, que a veces no lo demuestra conmigo, porque te quejas y dices, ay Dios mío, y tienes temor, y tienes miedo, bueno, si yo voy a cumplir ese servicio de tres años, y sigo aprendiendo, y sigo pidiéndole a Dios que me dé fortaleza, para seguir adelante. Claro, sí, yo creo que, que en esta situación mundial, muchas personas, se han ido más, hasta su fe, pues, se han cultivado más la espiritualidad, nos hemos dado cuenta también del, bueno, valorar los detalles, valorar la salud, valorar esas personas que están al lado tuyo, o sea, es una de las cosas que se, que se ha manifestado, y vamos a ver quién está por aquí, quién suyo. Que a veces sin querer no nos damos cuenta. Sí, aquí hay unos comentarios, que quería leértelos por aquí, porque son muy bonitos, aquí tenemos Indira Macía Torres, Mayrin, Margui Armas, hola Margui, ya va, que estoy buscando, mire, doctora, profesional amiga, gran apoyo, para el que lo necesite, un fuerte abrazo, MG Lobs, no sé si lo ubicas, quién será MG Lobs, querida Raquel, Indira Macía Torres, te dice, querida Raquel, desde Chile, excelente persona profesional, te mereces todo lo mejor, te queremos mucho, felicitaciones por tu calidad humana, y por dar lo mejor de ti como profesional. Gracias por estos comentarios tan bonitos. Muchas gracias. Vamos a saludarlos por aquí. Mira, Miriam, tú sabes que, bueno, no me, yo pensé, tú sabes que cuando me dices Miriam solamente, yo, a mí me pega, porque generalmente me dicen Miriam Raquel o Raquel. Miriam Raquel. Sobre todo en Venezuela, sí. Miriam Raquel. Este, yo pensaba, que aparte de la medicina, tu mayor pasión, era la locución, el periodismo, pero, creo que no, creo que es la fotografía, no sé, dime tú. Lo que pasa es que uno comunica todo el tiempo, y yo hacía radio, hacía televisión, y entonces eso me fascina. A mí me fascina estar ante una cámara, y esto, que lo haga bien o no lo haga bien, no sé. No sabía, no sabía, la otra vez te vi, la otra vez, perdón, la otra vez te vi en las redes con tu cámara, porque también te gusta mucho viajar, conocer los lugares, y bueno, obviamente naciste, viviste viajando, pues también, tuviste la gran suerte de conocer culturas, culturas, países, y viajar. Muchos países, y de haber, sí, de haber estado muchas veces, varias veces, en los mismos países, conociendo, y esas mismas hobbies, y la fotografía, me encanta. Pero la has estudiado, hiciste un curso, tú sabes que yo en una oportunidad, yo hice un curso, te acuerdas cuando estaba Kodak, aquí en Venezuela, yo siempre, en las vacaciones de la universidad, en agosto, yo buscaba algo que hacer, y, este, en una vacación de esas, agarré un curso de fotografía, en Kodak, entonces me acordé cuando, cuando, este, a propósito de nuestra entrevista, me acordé, y vi por ahí una foto, le salimos todo el grupo, ¿sabes que nosotros, a nosotros los cuatro hermanos, nosotros somos cuatro hermanos, mi hermano mayor, Ángel, y luego vienen unos gemelos, unos mellizos, morochos, Manuel y Zoraida, y yo soy la segunda, a nosotros nos decían, los hermanitos, Rapifod, porque Rapifod, fue la, la, la primera compañía, digamos, de, de procesamiento de fotografías, así grande, ¿no? En Venezuela, entonces nos decían, los hermanitos Rapifod, pero yo recuerdo que mi madre, de joven, vivía en una cama, en una, con una cámara, vivía tomándose fotos con mi papá, en las playas, yo conservo esas fotos en blanco y negro, y a mí me encanta la fotografía, y como yo hice dermatología pediátrica, tuve la suerte de tener como profesora, al doctor Leopoldo Díaz Landaeta, al doctor Edgar Belfort, al doctor Luis Alfredo González Aveledo, y uno de los requisitos, para hacer dermatología pediátrica, era la prelación, ser pediatra, este, en Venezuela, la dermatología pediátrica, es una especialidad reconocida como tal, cosa que no hay en otros países, como, como una especialidad, en Venezuela es una de las 17 especialidades pediátricas reconocidas en el 2002, por la Federación Médica Venezolana, y como prelación, te digo, para ser dermatólogo pediatra, había que ser pediatra, y además de ser pediatra universitario, tenías que tener la cámara, y por supuesto que eran los años, tenías que expulsar la materia de fotografía médica, dermatología, ah, qué interesante, qué bueno, claro, porque nosotros, por eso, una de las cosas, es que tú, todo lo fotografías, las lecciones de piel, todas las debemos fotografiar, entonces, apasiona, a mí me apasiona viajar, y lo otro es que combino, o sea, combinar, yo siempre me imaginaba, y decía, me voy a planificar un viaje, pero aprovechar para hacer investigación, entonces, hacemos la investigación, se produce el trabajo de campo, con mi equipo, nosotros tenemos un equipo de investigación, obteníamos en Venezuela, de dermatología pediatra, y luego paseábamos, entonces, era combinación de todo, pues, y es como, como mucha gente dice, es tu trabajo, pero a la vez, es tu hobby, y tu pasión, entonces lo disfrutas, qué bueno, por eso, sí, eso es lo perfecto, que tu hobby, y tu pasión, sea tu profesión, pues si ocurren, y es todo combinado, o sea, todo combinado, lo único que utiliza es estudiarlo, para, para poder, hacerlo mejor, claro, y no te pegó, el cambio de lo digital, de esta era digital, con las, porque yo veo que las cámaras, por más que estemos digitalizados, y las redes sociales, el Instagram, la cámara, el celular, siempre estas cámaras profesionales, de hecho, las utilizan, tú ves las otras cámaras, y son con las cámaras profesionales, no son, entonces, cuando vino ese cambio, lo digital, ¿te pegó? ¿Cómo lo tomaste? No, 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 ni en fotografía, ni en la otra parte, porque mi hermano Ángel, que es ingeniero, es ingeniero y piloto, él, me acuerdo que cuando mis chicos, mis niños eran pequeños, y ya van a cumplir 40 años, nos regaló la primera Macintosh, nos regaló una Macintosh, y dibujábamos, y dibujábamos, y también teníamos las cámaras, que él nos regalaba a mis hijos, y o sea, que siempre estuvimos a la vanguardia, de lo que venía apareciendo, entonces, no sufrí, ese, sí, no sufrí esa, eso es importante, tragedia para algunos, sí, que hoy en día, yo le digo a las mamás, hay muchas mamás, me dicen, doctora, es que yo no manejo eso, es que yo no tengo Instagram, es que yo no tengo, le digo, mira, deberías comenzar a meterte, porque tu hija, o los chicos van a estar allí, y necesitas supervisar, no es quitar la privacidad, que el niño necesita como persona, como individuo, ¿sabes? Es respetar su privacidad, pero en los menores de edad, hay que ser muy sigiloso, tener un seguimiento, incluso de lo que no se ve, porque hoy en día, existen muchas carápulas, o muchos frentes, que te parecen una cosa, y luego en el fondo, resulta que lo que están viendo, es sobre todo pornografía, u otras cosas, que no deberían estar en el, en la mente, los niños que no tienen la madurez, como para discernir. Es así, correcto. Miriam, este, te quería ver qué opinas tú, a raíz de esta pandemia, ¿cuál crees tú, que ha sido el mayor cambio, o el mayor impacto en la humanidad? de esta pandemia, ¿qué pudieras decir tú, el mayor, una o varias cosas, que te parecen a ti, como lo más relevante, que el mundo, que nosotros, como humanos, seres humanos, este, hemos logrado, o hemos entendido, con esta pandemia? darnos cuenta, que, tenemos muchas cosas, o que peleábamos, por tener muchas cosas, que realmente no necesitábamos, o no se necesitan, que no son imprescindibles, quizás a valorar más, lo humano, lo cercano, sobre todo, tanta gente, son millones, de personas, que han fallecido, millones de personas, que se han ido, millones de personas, que todavía, están padeciendo, la enfermedad, que, han quedado, con muchas secuelas, que se ha perdido, el trabajo, que se ha perdido, económica, perdido, prácticamente, todo, pero que, que tienen vida, que, que se, se valoró, quizás, un poco más, lo que eso significaba, inicialmente, aquí se valoraba, el acto médico, España, es un país, que tiene, una trayectoria, un poco triste, en que, casi que igual, que Estados Unidos, algunas veces, merecido, y otras veces, inmerecido, de demandas, a médicos, o de conflictos, de los pacientes, con los médicos, entonces, inicialmente, se valoraba al médico, el primer año, el año pasado, la primera ola, la segunda ola, ya eso vino desvirtuándose, y ahora la tercera, pues, ya es, en contra de los médicos, por muchos motivos, entonces, son como que, nos pasa todo, estamos asustados, nos arrodillamos, oramos, y le pedimos a Dios, que nos ayude, pero cuando pasó el justo, y ya recuperamos, la, el, el estatus, entonces, volvemos a hacer, lo que éramos antes, ok, eso es lo más, sí, y lo otro, a nivel, a nivel médico, sí, que yo estoy encantada, con que, la enseñanza, a mantener la distancia, lávate las manos, no me estornudes encima, este, todos no tienen, porque están en la consulta, todavía, los padres se disgustan, o sea, tú no tienes, si tú vas a la consulta, tú no tienes, tú no vas a pasear a la consulta, tú vas a una consulta médica, no para que yo te pregunte, qué bonita estás Priscila, qué bello es tu zarcillo, los aretes, qué bonitos, qué bonito el pintalabios, no, tú vienes porque tú necesitas de mí, en un momento dado, y la relación tiene que ser esa, viniste y te fuiste, no es traer el niñito, con el juguetito, con la merienda, comer en la clínica, comer la televisión, estar con los juegos, viene el perro, la abuela, la vecina, y será fin, ¿no? O sea, eso no es una consulta médica, y eso me costó mucho, que lo entendieran, por lo menos en el entorno, donde yo me movía, porque están acostumbrados, a otro tipo de cultura, pero hace muchísimo tiempo, que la sociedad, y las academias de pediatría, en todo el mundo, y yo me guío mucho, por la Academia Americana de Pediatría, que publicó trabajos, donde el ambiente de la clínica, no debería ser como otrora, a los años 80, por allí, que entonces eran las casitas, los juegos, el peluche, que todo se lo pasaban, por los mocos que traían, y le dejaban entonces, el cincencial respiratorio, y vaya usted la cantidad de bacterias, la echerichacola, y todo lo demás, a los demás niñitos, ¿sabes? Entonces esas medidas, yo espero que no se pase el susto, y que permanezcan, porque esas medidas, como te decía, iniciando nuestra conversación, era lo que yo ponía en práctica, en Venezuela, porque yo lo aprendí en la Universidad de Carabobo, con mis profesores, claro, 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 1984, oye, 1984, entonces, eso, yo se lo agradezco a, a esta pandemia, que nos hayan movido las bases, a ver si, sí, de la, exacto, de tomar en serio, las normas de higiene, de tomar estas medidas, de bioseguridad, que yo, yo, en los dos días, participé en un foro, el hace un mes, y yo hablaba de bioseguridad, de que si llegó o no, para quedarse, y definitivamente, yo pienso, y que espero, también como tú, deseo que estas medidas se queden, yo toda la vida he sido, normas, claro, que se queden, que se apliquen, porque ya fueron, claro, de los centros hospitalarios, ya pasaron a la, a la comunidad, a los de escuelas, pero me parece maravilloso, porque yo, yo, por ejemplo, toda la vida, yo he sido un poco, yo he sido maniática, con lo de las manos, yo siempre, antes de pandemia, de todo, yo he sido siempre, de lavar mucho las manos. Aquí se veía mucho, claro, ahora no lo ves, porque cargan la mascarilla, pero se veía mucho, todo el mundo, con los dedos, dentro de la boca, los padres, están en la consula, está el chiquito allí, y ellas están, de la boca, la mana, comiéndose las uñas, pero yo tengo una anécdota, yo siempre, si yo voy a estornudar, lo hago, me cubría, y si iba en mi coche, en mi camioneta, yo bajaba la ventanilla, y estornudaba, si ya era inminente, y no podía hacer otra cosa, y recuerdo una vez, que iba con un caballero, que estornudó, y estornudó, con el, porque allí siempre, estábamos con aire acondicionado, y a mí aquello, me impactó tanto, que casi lo bajó del coche, abrí las ventanas, y el otro se quedó impactado, y me dijo, ¿qué te pasa? y yo le digo, que eso es una barbaridad, que tú me estornudas, tienes que al viento cerrado, imagínate, claro, de años, claro, sí, yo pienso que la, una de las, una de las cosas, es que la población, a nivel mundial, se dio cuenta, también, de la importancia, de, de la, de las medidas sanitarias, o sea, del sector salud, pues la importancia, de los sistemas de salud, en los países, cuáles son las fallas, que tenemos al nivel latinoamericano, que bueno, que solamente, no fue, no es latinoamérica, nada más, porque eso, bueno, nos tocó a todos, entonces, yo creo que eso es un importante, déjame leer, un poquito aquí, ya va, que te están, un abrazo grande, Raquel, yo no veo, no veo los títulos, tú no ves los comentarios aquí, ah, porque como lo estoy, este, esta vez de mi cuenta, si se acaba de unir otra persona, este, familia, y, muchas gracias, por estar aquí con nosotros, ya vamos a ir terminando, porque como los likes, tú sabes que no son muy largos, porque, la gente, ahorita todo es así, todo es la inmediatez, la rapidez, y hoy es viernes, entonces, bueno, me ha encantado hablar contigo, y, la última pregunta, con la que yo termino estos conversatorios, es, este, la siguiente, si, si tuvieras la ocasión de volver a nacer, ¿estudiarías otra vez medicina? ¿Te irías hacia la especialidad que, a la que te has dedicado? ¿Harías algo diferente? ¿Qué harías si, si vuelves a nacer? Definitivamente, sí, volvería a ser médico, quizás, a lo mejor, me trataría de ubicar, en un sitio, que además de rodearme, de las, eminencias, de los profesores, de los maestros, que le agradezco a Dios, por ello, y algunos no he nombrado, incluyendo en Aragua, al doctor Lugo, al doctor Florian Contreras, ya fallecido, y a muchos otros maestros, yo, volvería a estudiar lo mismo, amo la piel, el que no, sabe lo que es dermatología, habla mal de dermatología, y cree que es apenas, un granito, o una lesión, pero la piel expresa, todo lo que llevamos adentro, la piel es, como el libro, que te dice, que está pasando, no solamente con, el resto de los aparatos, sino también, con la psiquis, todo lo que tu mente, puede, pensar, en negativo, y acelerar, puede manifestarse, a través de la piel, y, sí, y nosotros, en Venezuela, hemos sido pioneros, en el reconocimiento, de la dermatología pediátrica, como una especialidad, incluso, hay un posgrado, de dermatología pediátrica, universitario, con la Universidad del Zulia, que lo lleva, el doctor Leopoldo Díaz Landaeta, uno de mis profesores, fotógrafo, filósofo, dermatopatólogo, y, y creo que, es una, es una especialidad, única, además de que, ya se está, ramificando, hoy en día, existe la dermatología, neonatal, ya como prácticamente, una especialidad, con libros de dermatología, neonatal, la importancia, y la trascendencia, entonces, yo volvería, otra vez a hacerlo, quizás, me, me conectaría, o procuraría, estar en instituciones, donde la investigación, se llevara a cabo, y, a lo mejor, hubiera podido, hacer más, porque me encanta, investigar, no, pero has tenido, imagínate, una carrera fructífera, de verdad, con muchos logros, un voluntariado, este, también, admirable, Miriam, agradezco de nuevo, que hayamos, que compartamos este espacio, ojalá nos volvamos a reunir, hagamos un simposio, sobre el cielo, algo, acabo de leer aquí, se conectó mi amigo, José, sabe, ese, ese, se graduó conmigo, de charla, saludos, José, si, acabo de poner aquí, él está en Maracaibo, sí, se graduó conmigo, de bachiller, en el San Vicente de Paúl, ellos, se desconectó por un momento, sí, 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 se desconectó por un momento, bueno, Miriam, Raquel, un abrazo, aquí en la distancia, desde aquí de Venezuela, yo sé que, todos los, eres un ejemplo, y, como, como médico venezolana, nos pones siempre en alto, así que bueno. Yo sigo trabajando, fíjate que yo, estoy aquí, pero yo sigo trabajando, trabajando desde mi. Bueno, Miriam, un abrazo, Miriam, Raquel, un abrazo en la distancia, de nuevo, gracias, gracias a todos por asistir, un abrazo, igual el video va a quedar por ahí grabado. Mi amiga Navely, un besito Navely, ella es dermatóloga, una de mis mejores alumnas, está en Chile. Qué bueno, saludos desde aquí también, un abrazo, feliz viernes para todos. Igualmente, y feliz sábado ya, hasta luego. chao. Chao.